Cuento las llaves De malos pasados, de pasos maldados Marca el reloj una hora insistente Momentos de largos lamentos Historias de niños que no fueron más que el desecho De vidas en pena Ojo por ojo, diente por diente Es la escuela del delincuente Adiós a la ley del silencio La espera del tiempo Siento que fluye lo que nunca dije Lo que me guardé para adentro Lo que ahora vomito Con un pedacito de hielo Lo que ahora vomito Con un pedacito de sueño Ríos de oro y de mierda Historias de amor y de guerra Camino De sangre encharcada y marcada Hay vida Que poco me amó cuando moría Y qué es eso que siento Cuando hablo sin pelos Cuando entre los dientes Me salen espejos Qué es eso que siento Que me deja libre por dentro Si hay fuera Hay muros hechos De ira justiciera De venganza, de castigo y muerte De ira justiciera De venganza, de castigo y muerte Cuento las llaves que quedan Para salir cuando los días Se queden sin pena Cuando sinceras palabras me libren De malos pasados De pasos mal dados De malos pasados De malos pasados De malos pasados Gracias.